Tokio, Tokio Muy buenas a todos amigos y compañeros Bienvenidos a este nuevísimo video En el cual estaremos visitando Algunas tiendas departamentales Sobre todo en Plaza Ciudad Jardín Para ver las liquidaciones En cartas de Pokémon Y algunos juguetes y no estamos solos Estamos con Empeña tu consola En este momento no está ya que Pues ahorita ya terminamos de grabar el video Ya esto lo estoy metiendo aparte Pero obviamente tendremos el audio original Para que lo vean Si quieren su canal ahí lo estaré Dejando en la descripción para que lo chequen Y como les digo vamos a estar viendo Liquidaciones sobre todo en cartas Pokémon Y en juguetes entonces espero que les guste Espero que se suscriban como siempre Si les gusta mi contenido Si les gusta mi canal suscríbanse Denle like y compartan los videos Y nada más que decirles Disfrútenlo Mira está el 20% El 20% pero ¿Cuál es su precio original? Ni 300 ni Mira por ejemplo Estas están en 700 Traen el 20% Quedarían como en 500 Y no se asociaron Ok El de Silven No me... Ah si está Aleon Locarium 900 con 30 Pero está bien ¿no? Locarium A ver deja de grabarlo un poquito más Está padrísimo Kike Mira este es que... 470 Tiene el 20% Bueno no Tampoco sé cuánto 300 pesos ¿no? Aquí hay más Allá atrás Mira ahí está el de Lugia Aquí tiene 500 La verdad es 300 ¿Y es? ¿500? Ah pero no No es el de Lugia No Acá está El de Lugia Es ese Ah pero es que ese es el chiquito El de Lugia Si quieres preguntamos Por los Los de Lugia Tienen el 20% De los cuentos Si Yo si me compraría Me compraría el Lugario Una de estas Porque estas cuestan como Están como en 300 Aunque no sean una carta Bien chida Le darían 700 pesos Y este El de Walton 380 Mira Para que seamos Preguntos Ahora Se quedó ¿No? Y bueno Como ustedes lo pueden ver Sobre todo en Sears Que es donde estamos Ahorita mismo Hay muchas ofertas En cuanto a cartas De Pokémon Tal vez el descuento No sea tanto El máximo descuento Que vi Es de 30% Pero creo que está Bastante bien Si quieres Comprar algunas cartas Pokémon es extra Está la verdad Que muy chido En el caso de Empeña Tu consola Son sus primeras cartas Por eso mismo También estamos Buscando cartas Y pues vamos a ver Cual les interesa Ahorita nos está Ayudando un encargado Pues para sacarnos Las cartas Y verificar el precio En cuanto quedaría Ya con el descuento Y pues Está bastante bien Está bastante chido Un surtido muy bueno Y como siempre Yo les recomiendo Que vayan a Sears Si quieren cartas Pokémon De verdad que está Bastante chido Y espero que encuentren Las mejores cartas En su Sears Más cercano Que es eso Que queda Son minifiguras De Jurassic World Estamos en suburbia Estamos viendo Liquidaciones Como por ejemplo Esto que es Es una minifigura De Jurassic World Parece que es El tiranosaurio Rex Está bastante bonito Su precio original Era de 330 Y ahorita quedó En 214 Ok Aquí hay más Algo como que No muy atractivo Para la chuleta Para las amantes De las Barbies No sé mucho De ese mundo Mucho De mi favorito Ok Para los amantes De las motos Creo que es lo único Que está en descuento Bordo Está en 239 Hork 350 Hork ¿Quieren ver muchos? Y no hay cartas De Pokémon Ah que si había No solamente Que las hayan movido En varias Y Ah mira Uy Mira Estos son Sobrecitos chicos Ajá Como por ejemplo Este está en 550 Ahí que te incluye 400 Este es un deck Ah Como el otro También este El de Melmetal También es un deck No estos son decks Ahora si que Lo más importante Son las cartas De enfrente 400 Este no ¿Cuál está? El de Pokémon 400 Muy bien Entonces al final ¿Qué podemos conseguir? Un Paquete de tres sobres De edición de Evil ¿Qué bien? De 309 A solo 244 pesitos Con su pink Mira que bonito Es una monedita Charmandera No Lo he hecho Y Conseguimos Una caja De glación Precio 649 A solo 400 Pesos Bastante Bastante Va a ser No bien Sí Porque los vimos En Game Planet En Liverpool Ah no En Game Planet Sobre todo Y está en 1200 Entonces Les recomendamos Que vayan a Sears Y ahora vamos a ir al Walmart A ver si hay ofertas Nuestra siguiente parada Walmart Express Ah no Express ¿Quieres decir El número De la calle Y todo? Ah no Se acusa Bueno Como les decía Venimos al Walmart Ay está un guardia No Vámonos Ay no Como les decía Estamos en un Walmart En donde No hay nada Todos se llevan Y todos guardan Sí ¿Les hablo a ustedes Empleados de Walmart? Ah no Van a reconocer Mi rostro Y ya no van a dejar No No es liquida Borros Es Kicking Collection Ay Vamos a empezar Con los primeros monos Los monos Legends Que están de oferta Ok ok Ah vamos a ir Al área de electrónica No Aquí también están Las liquidaciones De juguetes Vamos a verlos Ok Llegamos Al área De liquidaciones Los homos del universo Estaban en 100 pesos En 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 obrera Y aquí está más caro Es que piensas Están en su primera Aquí no hay nada bueno Están esperando Los demás Sí Vámonos Uy la chuleta Uy Mira Del multiverso Fíjense Mira estos Están en su segunda Liquidación 300 pesos Van de verde Ah mira Ya los de Black Panther Que queremos recalcar Que Kicking quería Hacerla para hacerles Un Un custom A las figuras Bueno estarían bien Pero bueno es que no O sea les queríamos echar La cabeza Y no sé qué más Ah mira Las de Loki Miren las figuras De Loki Está muy buena Pero están en una En su segunda liquidación Todavía van a bajar más No pero ya La última liquidación Ya no Así es Mira este está bien barato Kike Mira este Bueno ¿El de Spider? No está moviendo Me dio loco Ah sí Ok Uy si está bueno Kike ¿Cuánto está? El Mandalorian Hay que ver Este podría estar en oferta En su segunda liquidación Mira he visto algo Ah déjame ver Es la She-Hulk ¿Es la She-Hulk? Es la She-Hulk Queremos ver cuánto está Me enamoré de la She-Hulk Por si no lo sabían chicos No es que tenga tendencias A mujeres fuertes Y grandes Y con grandes músculos Y verdes Vean todo De la línea Star Wars Incluso Los cascos Uy Nada de todo así Pues está bueno Ese que tiene Traba un poquito Para los amantes De Star Wars Un poquito De Star Wars Star Wars no sé nada Pero Vemos esas liquidaciones Deja en los comentarios Yo solamente me interesa El Mandalorian No mira Ese Spider De edición especial De dinosaurio Como en cuanto Ya estará Podríamos pasarlo a chicar Sí Lo llevamos Y más de Star Wars Yo creo que el más chido Es de Boba Fett Que sería este ¿Y es un huevo? ¿O qué es? Pues es que dice Boba Fett Aquí está uno Era de Dragon Ball De una película Yo vamos Seguras más atrás ¿Qué? Están bien escondidos Atrás Díganos en los comentarios Cracks Que también ven allá Así escondidos Y vamos a checar Esta situación Ok Vente Vamos Si llegamos A mil suscriptores Regalaremos Una de estas figuras Ah no es cierto A ver Vamos a ver A mi chico Uy 300 pesos Está en segunda liquidación Uy mira Está muy bonita Está en su primera Y a dinosaurio En su segunda A mil 150 O está bien Está barato Ahí sí me viste Bueno eso sí No sé Ya está en 500 pesos Ya está en 500 pesos De 950 Que casi estaba Bueno la que estaba Es el precio original No es lo único Ah no hay un fotón Ah no hay un fotón Uy mira Un audífonos Eso los había visto Más baratos en Game Planet Estaban en 400 Pero bueno ahorita Ya están más caros Así que puede convenir Aquí si quieren Ok Pues aquí no hay más Chicos No más Son las 526 En el paro De suvegancia Se podría pasar A las Estas Encontraremos Objetos Escondidos Estos Estos Ya Estos Yo creo que ya Están en ventilación Están como En 300 Y algo Estos controles Sería que Ustedes De checarlos Con algún Este Cargador Sí Pero Ok Por ejemplo Por ejemplo Descuento No, yo digo que ya está en segunda liquidación ¿Qué es? Sí, porque ese es el primero Entonces ya debería estar todo Ya está en segunda liquidación Ha de estar como $900 pesos En la hoja de Agamotto ¿Bajaría nada? No No sé Las cartas no tienen ningún tipo de descuento Es $100 pesos la de Lugia Pero son igual sobres Ajá, son sobres Son sobres Son sobres Mira Aquí podemos ver cómo ya metieron incluso aquí Ya la guardaron Un chingo de sobres Ay, pero no se puede decir groserías, ¿verdad? Mira O sea Pero este está más barato en Amazon Este lo que es mejor en Amazon Pues no, así como que mucho, mucho no, Kigen Estamos ahora en otra área La mayoría de las cosas están en su tercera liquidación Bueno, su primera, más bien Cosas que la verdad no, pues Si las coleccionan aquí más, pues ya Ajá Mira un Batman del peluche interactivo ¿Y qué hace? A ver Soy Batman Ah, no Yo creo que ya la han panchurrado tanto que ya no tiene pila Si, ya no tiene pila No, no, pues no Las pilas igual las de Halo, pero quién sabe cuántas son Ah, sí Pero no dicen que están Están muy pesadas Para las amantes de Polypocket Un gran set Pues no hay muchas cosas, ya que están muchos Pues yo digo que ya se debe haber acabado Mira la Ah, mira Mira la que encontrás Es una de set de Pokémon De Lego ¿Cómo encuentras? Aquí está tu Wolverine A ver, nos llevamos a estos dos para Para verlos Siempre chequense los caritos Porque luego puede ver unas pollitas Lo que es traviado No, a ver Las pollitas son de alguien, ¿no? Estas nos golpean No, pues no hay nada más No Verificador Ese de Pokémon ¿Cuál está? Uy, mira Está bueno ese, ¿no? De Lego ¿Cuánto está? No, también está Oye, ese de Pokémon Está bueno, ¿no? El set Mira 265 Está muy bonita Está chulito Nada más que tiene ciertos detalles Miren Esta rotita Y Para los grandes coleccionistas Aquí están Ok La liquidación a dinosaurios Ajá Ya está Ya está Está muy bueno Porque ya está En el 850 Que ya se volaron La figura Que si no se me hubiera llevado Y ve Ya está Por completo Les dije Que en este Walmart Es un saqueador Oh, mira Para los armantes De Star Wars Otra vez Un tarpeita edición Edición de Son muy raros Eso me gustaría preguntar Si no había productos Yo eso ya los remataría A 100 pesos Mira los de Thor ¿Dónde está Thor? Thor Se los transforma Y en 300 pesos Ah, el de División de las Bestias ¿Verdad? Está bueno A mí me gustaba el Gorila El Optimus era Gorila No, pues ese que se lleva Ajá ¿Verdad? 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 Qué hermosura Y trae interactividad Sí Nada más se trae el boxeo Pero Ajá Ajá Está fantísimo ¿Verdad? 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 Gijín, explícanos Los Hot Wheels Yo veo que aquí ya no hay nada Pero No sé Aquí ¿Verdad? Ya no hay nada Jajajaja Ya está todo saque Miren Ya no hay nada Uh, mira Ah, miren Los hot wheels Eso es lo Esto está bien Esto es ¿Cómo ves? Los de Batman Esto está más caro Las torturas también quedan Como también Eso no sé si hay Pero tú ¿Cuánto es lo que va a dar ahí? Estas cositas Está todo muy 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 buscada También Batman Ajá ¿Y ese bicho? Ese arte Está buenísimo Pues Nada más queda una araña Y Y la serie de figuras De Mario De Mario Kart Que también Ya está rota Creo que le querían Volar también Las viejas Y no Y bueno amigos Te haríamos por concluido Este video Espero que les haya gustado Simplemente Nada más Encontramos Las cartas De empeña Tu consola Yo me iba a llevar Ese Venom Ese pack de Venom Y Null Pero se los llevaron Lo dejé un momento En lo que había más cosas Y se los llevaron Y el playset De Jurassic World Ya no había más Entonces Ese también lo deseaba Muchísimo Pero pues ya no había Tengo que darme otra vuelta En algún otro Walmart Pero pues Sobre todo Este Miniblog También Podríamos decirlo De esa forma Era para que ustedes Vieran un poquito De los precios que hay Sobre todo Como les digo En Plaza Ciudad Jardín Que es donde nos encontramos Vean como hay un montón De Buzz Lightyear Nadie los quiere Y están de oferta Y pues la verdad Es que si hay muchísimas ofertas Algunas obviamente Mejores que otras Y pues espero Que les haya servido Que les haya gustado El video Y como siempre Si quieren más Suscribanse Y dejen su like